¿Cuáles eran tus tacos favoritos en Ciudad de México? No, nunca me gustaron ningunos tacos de Ciudad de México No soy fan de los tacos de Ciudad de México Son muy diferentes a los de acá del norte Pescado en chingones Eh, que tiene raro Taquito de pescado capeado, al 100 Muy del norte esos tacos de pescado Me sale sarna como a los perros y los como ¿Qué? Que fuera ese chicle, what? Que sarra que le dieron tacos de Ciudad de México a death La verdad Alguien tenía que decirlo Alguien tenía que decirlo Y no iba a ser yo ¿Por qué no Conqueror? No creo que sea Bueno, Conqueror en mí Con Jace Yo creo que es a Eri o Electrogy O First Strike Pero no quiero First Strike Oh wow Me silenció al mismo tiempo que me flasho Que un lo que Fue en realidad no fue un lo que fue O el pelo Todo bueno Oh shit Yo, me salió Me guay, me salió sin Q, that's fucking crazy Ni siquiera me resitió la E, solo morí Wow, he estado el campeón What, matalo, nice No le salió el video, holy shit What am I saying, what the fuck No, no, no Nice Sentí que usar flash era una cagada Fue de vivir haberlo usado, la verdad Si al final de cuentas lo que quería hacer era que no hicieran el Drake No quería flashear y que hicieran el Drake, Freddy ¿Qué? 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 No entiendo por qué Lilia está en el Grom, pero bueno, está quedando pasiva. La Lamborghini está casi muerta. Oh, wow. Yo. El violín me intentó voltear y se mató. Pero la Morgana me miedo. Todo ese Sitch de Drake me humilló la Morgana. Me pokeó más en la Mickey y yo a él. No entiendo por ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, creo que ganaba si en vez de voltear se quedaba re-cliqueando Tipo, si solo se quedaba encima del Darius re-cliqueando y no le daba la segunda parte de la Q Creo que en la pura E y W le ganaba Pero no importa, la verdad, no ha sido diferente si se moría o no Era la supografía, ¿no? Tengo Serila De Eirido por el Serila Oh, shit Esta morgana tiene haciéndome Tiene todos los juegos haciéndome esa play O sea, tú estás casi muerto ya Ah, se está quedando La morgana se quedó You shitting me ¿Dónde está? ¿Acá? Oh ¿Qué más DJs pool críticos? No creo que sea real, ¿no? A ver, vamos a ver lo de los precios A ver Timeout de mi opinión debería ser igual El OPGG El OPGG estoy considerando borrarlo Porque la verdad el review de OPGG es una mierda Siempre estoy Siempre les digo puras mamadas Nunca aprenden nada de lo que les digo Así que posiblemente Posiblemente sea el final del OPGG review Bórralo Bueno, no sé, no sé si borrarlo Es medio sad borrarlo, la verdad Lo voy a pagar, lo voy a pagar por mientras Reaccionó un video Puedo bajarle un poco el precio A 20 Tires de lo que pida Puedo bajarle también un precio Puedo ponerle 25 1v1 El 1v1 puede ser más barato Porque en realidad no ganas nada Aunque ganes el 1v1 Esto lo podemos poner en 40 o 30 Pero igual es tiempo de stream En el que no estoy metiendo Q Tengo que hacer el custom Hacer el 1v1 Por eso es que cuesta más o menos esto No por otra razón Es porque nos está sacando tiempo Que podríamos estar usando un solo Q Si ganas VIP 1v1 por VIP Ok Sobre el custo de las reacciones Para que se lo piensen más Enviar los videos La verdad casi nadie compra las reacciones Creo que son El precio está bastante razonable Creo que honestamente Creo que es un poco caro Tú maldita puedes darme ánimo Ánimo, brother